Yo sé, te quieres enamorar conmigo mamita, sé que no, no vas a jugar Ay, yo sé, te quieres enamorar conmigo vos vas a estar Y sé que vos no vas a jugar Te encanta que te lleves donde quieras, te encanta que te compres lo que quieras Te encantan las carteras, te encanta que te diga que sos la mejor de mi vida entera Te regalo lo que vos más quieres, no sé que mami vos a mi me prefieres Te gusta gastar los monteres y hoteles, te encanta que te diga que salí en la tele Que te amé, meh, que te extrañé, weh, otra vez mami, te juro te quiero ver Quisiera conocer cada una de tus partes, otra vez mamita te voy a hacer fiel, mujer Yo te mando, yo, yo te mando Yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando Te mando fruto toda la noche Te mando fruto mami y no hay reproche Tocándote, enamorándote Otra vez, mami, te quiero tú bien Yo te mando flu, yo te mando flu Yo te mando flu, vamos, no soy un boludo Mami, yo te mando flu, la relación de los dos, mami, es true Yo te mando flu, mami, que te encanta todo lo que te digo Que te amo y que te cuento, toco mamita, te beso los niños Te lo digo en serio, yo te mando Yo te mando, mami, te mando flu y te mando